Increíble los trolls, me acuerdo cuando los tenía, cuando jugábamos con los trolls y ahora dan su gran paso al cine, increíble. Yo solamente creo que a los que jugamos con ellos nos va a gustar, sino que también a la nueva generación. Y el video que nos enseña UNICEF nos deja una gran lección, no solamente con el tema del abandono, sino con el tema de que jugamos y empezamos a tachar a las personas por la apariencia, por cómo se visten, por cómo lucen. Así que nos deja una gran, gran lección, más allá de la preocupación y de la temática del abandono, es que siempre nos dejamos llevar de por lo que vemos y nos juzgamos a esas personas por lo que vemos y no vamos más allá. Así que creo que ha sido muy completo este recorrido por YouTube sobre, y bueno, lo del presidente, el alcalde, perdón, fue genial. Se lo advirtieron, pero chapum, todos al agua a darse un cuchi. Estuvo muy, pero muy bueno. Y ahora vamos a cambiar totalmente el tema y estoy con el doctor Jimmy Sigüenza. Vamos a hablar acerca de algo que es tan común como la gastritis. Doctor, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. Yo quiero empezar con este tema tratando de diferenciar, doctor, porque hablamos de la gastritis, hablamos de la colitis, todo esto te genera mucha confusión. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una gastritis? Bueno, generalmente la gastritis, por definición, es la inflamación del revestimiento del estómago. Esta gastritis se la puede dividir en gastritis aguda o gastritis crónica. La gastritis aguda, como el mismo nombre lo indica, pues son las primeras horas a unos 3, 4 días. Y la gastritis crónica, cuando es una inflamación crónica que va por, a veces más de un mes, dos meses, años, a veces toma. Ya, doctor... La preguntita que me hacía es sobre los síntomas. Generalmente la gran mayoría de los pacientes con gastritis no tienen sintomatología. Cuando se presentan los síntomas, el paciente lo relata como un dolor... Un ardor en el estómago, ¿no? Un ardor, el llamado a la boca del estómago, le dicen, la parte superior del abdomen, que se acompaña a veces de inapetencia, a veces de náuseas, vómitos, e incluso en algunas ocasiones le puede relatar que está haciendo unas disposiciones de color oscuro que está indicando que hay un sangrado, ¿no? Ok, doctor. Hay personas que tienen, como usted dice, que es la gastritis que es aguda, que es por ciertos días. ¿Esa gastritis se ha producido por algún detonante, algún alimento, por algo puntual, por ese famoso estrés con el que vivimos? ¿O qué? Claro. Generalmente la gastritis aguda corresponde a situaciones de emergencia o de estrés, ¿no? ¿Puntuales? Puntuales, ¿no? Ejemplo, un paciente está tomando aspirina o está tomando antiinflamatorios no esteroidales, diclofenaco, ibuprofeno, etc. Entonces, esos fármacos son sumamente irritantes ya que destruye una sustancia que se llama prostaglandina, que son protectoras del estómago. Y en otras ocasiones es como causa de algún impacto grave, por ejemplo, quemaduras, traumatismo cráneoencefálico, cirugías, que van a provocar el aumento del ácido clorírico y que va a corroer básicamente esta estructura que se llama mucosa. ¿Y por qué hay personas que viven con gastritis? Que ya no es aguda, sino que es crónica. ¿Por qué? Ya, generalmente la gastritis crónica ya entra a una cuestión multifactorial, ¿no? Los malos hábitos alimentarios, el estrés, el uso de fármacos antiinflamatorios y la presencia de un microbio, una bacteria llamada Helicobacter pylori, que está presente en el 85% de los pacientes que padecen esta sintomatología. Perfecto. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro programa y de esta entrevista comunicándose con nosotros al 6023674. Si está llamando fuera de la provincia del Guayas, hágalo a través del 04 para que pueda conversar con el doctor y despejar ciertas dudas con respecto a la gastritis. Doctor, ¿es mito o verdad que ciertos alimentos producen gastritis? Sí, generalmente cuando el paciente tiene un cuadro de gastritis, hay factores desencadenantes, porque como le decía, la gran mayoría de los pacientes que tienen gastritis a veces son asintomáticos, pero lo desencadena determinados alimentos. Tenemos nosotros las frutas cítricas, tenemos nosotros los condimentos, el ají, que en cierta manera van a provocar y va a irritar el estómago y también pues los que es frecuente, pues los malos hábitos alimentarios, comemos a deshoras, no tenemos un patrón fijo, entonces eso va a provocar también un tratamiento. ¿Y esas personas que tienen gastritis nunca más deberían de consumir esos alimentos? Hay que darle tratamiento, ¿no? Una vez que se da el tratamiento, dependiendo de la causa, si tiene helicobacter pylori, hay que darle un tratamiento con antibióticos, con medicinas que reducen la producción de ácido y se lleva a cabo una dieta generalmente de dos a tres meses y luego poco a poco se van tolerando los alimentos. De repente dice, doctor, quiero servirme un jugo de naranja. Yo le digo, mire, su cuerpo es el que le va a decir sí o no, de repente lo toma y no le pasa nada, ¿no? Entonces, no necesariamente deben eliminarse de por vía los alimentos. Poco a poco lo puede ir incorporando, ¿no? En algunas ocasiones hay personas que son intolerantes, por ejemplo, a la lactosa. Eso sí es necesario. Recordar que ahora ya hay aquí en Ecuador, ya hay un fármaco que es la lactasa y que no necesariamente se pueden prescindir a veces de un helado o algo que contengan lactosa. Pueden tomar la tabletita y... Ahora, doctor, ¿cuando tenemos gastritis también se nos inflama el vientre o eso es cuando ya es colitis? Ya, ahí no, también en la gastritis. En la gastritis porque generalmente los alimentos no están siguiendo prácticamente un vaciamiento, que es un vaciamiento gástrico. Generalmente cuando uno come, pues, tres o cuatro horas ya los alimentos del estómago van al intestino delgado y todo eso. En ocasiones, a veces cuando hay una gastritis crónica, los alimentos se quedan por mayor tiempo, producen fermentación y gran cantidad de gases. Entonces el paciente siente una distensión abdominal, tiene eructo. Y también el colon irritable va a producir también lo mismo. A veces hay combinación, combinación de ambos, ¿no? Tienen gastritis y tiene también colon irritable. Doctor, tenemos una llamadita, la vamos a recibir. Hola, muy buenos días. Hola. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Es interesante este tema y la pregunta... Elena, Elena. Ok, Elena, la escuchamos. Gracias. La pregunta que le quiero hacer al doctor es... A mí me diagnosticaron reflujo gastroesofágico. ¿Esto es un problema previo a un fritis? ¿Tiene que ver con esto? Y lo único que me recetaron fue estas bebidas, estas como leches blancas para aliviar. No me dieron ningún otro tratamiento. Gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, el reflujo gastroesofágico es otra entidad. A veces van asociados, gastritis con reflujo. En ocasiones, este reflujo va a provocar alteración de la calidad de vida del paciente porque siente dolor aquí en la parte del tórax, tiene en la noche... Le quema, ¿no? Le quema, ¿no? En la noche a veces se despierta. No hay una buena conciliación del sueño. Entonces, es necesario darle un tratamiento de acuerdo al grado de reflujo. Hay grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo del diagnóstico que se tiene que hacer a través de un aparatito que se llama endoscopio o de un examen que se le pone un cablecito, que es una pHimetría. Entonces, se va a enfocar precisamente y a darle un tratamiento porque es muy diferente el tratamiento del reflujo gastroesofágico y la gastrite. El reflujo gastroesofágico, sí es necesario tener en consideración que los pacientes que no son tratados adecuadamente pueden formar el llamado esófago de barrer, que no es otra cosa que una lación precancerosa a nivel de esófago y no se lo puede manejar como una gastrite. Pero no tiene nada que ver entonces el reflujo con la gastrite. No tiene nada que ver. En ocasiones van asociados. Pero sí es importante que si el médico le ha dado unos antiácidos, le ha dado compuestos de alginato, que son muy buenos, debe concurrir después de dos o tres semanas donde el médico, y si el médico lo considera oportuno, realizarle estos estudios más específicos y darle otro tipo de medicamentos que en la actualidad son los inhibidores de bomba de protones que son mucho más efectivos que los antiácidos. Perfecto. Tenemos otra llamada telefónica desde la provincia del Oro. Muy buenos días y bienvenidos. ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Con Moraima. Hola, Moraima. Qué bonito es su nombre. Bienvenida. Con Moraima. Cuéntenos. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. Te llamaba para hacerle la preguntita al doctor. Por favor, yo sufro de gastritis. Me hice ver con el doctor gastroenterólogo, pero... O sea, a mí el eructo me hace solo en la garganta. El estómago a mí no me arde, no me quema. Solamente es en la garganta que siento un eructo. Yo así, cuando como pan, por decir, como un molido de verde, eso me hace el doctor. Y el gastroenterólogo me recetó que tomara homensidol, pero ya llevo tomando como unos cuatro meses. Igual sigo así, no sé, doctor, qué podría hacer, que me recomendaría a usted que haga. Qué dolor. ¿Gastritis o intolerancia? No, parece más bien un reflujo. Es un reflujo. Hay muchas personas que a veces cuando ingieren algún tipo de alimento, especialmente cuando tienen mucha grasa, eso provoca disminución de la presión de un anillo que se llama cardia y que es el que contiene o evita que el alimento del estómago vaya hacia acá. Se regrese. Se regrese. Entonces, cuando ella ingiere pan, como nos acaba de decir, siente una molestia aquí en la garganta. Entonces, más bien es reflujo en la cual, básicamente, ahí se dan los medicamentos, que ella me habla del omeprazol, pero en ocasiones puede pasarse a otro grupo de familia de estos omeprazoles y añadir una sustancia que se llama procinético, es decir, que aumenta la presión del cardia, de ese anillito, y de esa manera se reduce esa molestia. Otra consideración especial es que cuando las personas vayan a dormir no tomen mucha agua. A veces van a dormir y toman un litro de agua. Entonces, imagínense, si tienen reflujo, toda la madrugada van a tener molestias en la garganta, tos, incluso no van a dormir adecuadamente. Entonces, son muy importantes estos consejos. Buen tip, doctor. Yo le agradezco muchísimo por haber estado aquí en nuestro programa, por haber atendido las llamadas de nuestros televidentes y también a ustedes por haber confiado. Vamos a continuar con más de nuestro programa con André Ita. Gracias.